A diferencia de muchas actrices, Lili Brillante, quien acaba de posar en una revista de caballeros, no le preocupa que en un futuro su hijo la vea mostrando sus encantos y escuchen sus razones. Ya lo platiqué también con mi esposo y me dice que si nosotros le enseñamos a aceptar las decisiones de los demás, él lo va a ver de la forma más natural. Y además se debe sentir orgulloso cuando las vea porque sabrá que su mamá lo hizo, entre muchos motivos que ya se los conté también para él, porque él goza de los beneficios, digamos económicos, el bebé lo goza y lo tiene que aceptar y me tiene que apoyar siempre. Cuenta también con el apoyo incondicional de su esposo, a quien no le importa que los hombres se deleiten la pupila con su mujer. Él encantado, es el que más me apoyó, más me impulsó, más me dijo que... Es el que más me dijo que para él era algo normal. Él es asturiano, es español y dice que en las playas de Europa las mujeres se asolean en toples. Yo las vi también estando allá cuando viví, mientras mi hijo venía a este mundo y después de que nació también pasamos un rato allá. Y sí, me doy cuenta que es así. Así que yo lo asumí como un proyecto bueno, muy bueno que me propusieron y que lo hice. Y estoy más contenta que las dos anteriores ocasiones. Informó Jessica Giles. Por su infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.